Asesinos y matones. Brutal, lo mataron de un tiro. Ahora, los amenazan desde la cárcel. Mataron al hijo, van por la familia. Estamos en vivo y directo, Juan Pablo Huertz, buen día. Muy buenos días, Ana. Carlos, lo que hay que contar es que Gabriel estaba caminando cerca de su casa. Estamos con su hermana, con Jennifer, su mujer. Y justamente la cercanía que tienen las viviendas aquí en el barrio, en Cuartel V, en Moreno, permitía que él saliera y en pocos metros llegara a la casa de su familia. Así lo estaba haciendo y de repente se empezaron a escuchar disparos. Ese es el testimonio que relata Jennifer. Y uno de esos disparos termina dándole en el cuello a tu marido. Sí. ¿Y qué pasa después? Bueno, este Papu Ríos, que fue uno de los que le disparó a Gabriel, él se quedó ahí en la esquina donde yo estaba en el piso con Gabriel tirada y empezó a tirar tiros al aire y después se fue a tirar tiros afuera de mi casa. Después cuando vino la policía, mi cuñado Luciano se dio cuenta que era él el que estaba atrás de la moto disparando, que él fue el que le disparó a Gabriel y le pegó. Cuando le estaba pegando, llega el patrullero y le dice que él era el que le había disparado a mi marido. Y la policía no hizo nada y lo dejó ir. Y bueno, después de ese suceso empezaron a pasar muchas cosas. Ellos, la familia de Papu, me iban a amenazar a mi casa, me amenazaban por Facebook. Y después hicieron denuncias falsas contra mis cuñados, con todos mis cuñados, y ellos están presos ahora por una denuncia falsa que ellos hicieron de robo e incendio. ¿Los escucha Jennifer? Sí, a ver, hablar con ellos. Hola Jennifer, buen día. Hola. Quiero entender un poco el contexto de todo esto que está pasando y que pasó con tu marido. En principio, ¿me explicas quién es este Papu? Sí. ¿Quién es este Papu? Sí. Papu es un pibe, él vende droga, él anda así siempre amenazando, los vecinos tienen miedo, ellos casi ninguno quiso declarar por cómo ellos son, Está bien, y te pregunto, ¿tu marido tenía alguna relación con este Papu o era solo conocido del barrio? No, no, nada, eran solamente conocidos del barrio, no tenían nunca un problema, nada tuvieron. A ver, esperame un segundito. Gastón, ¿me explicas el video que estamos viendo, por favor? Sí, ahí estamos viendo el video donde se produce el asesinato de Gabriel, ¿sí? Sí. Estamos viendo... Papu viene con otra persona, ¿no? En la moto. Jennifer. Jennifer. Sí. Viene con otra persona en la moto y se lo ve a tu marido salir con el Instagram, lo vemos en la moto, ¿viene en la moto? Sí. En ese momento, digamos, vienen de efectuar el disparo, digamos, de matarlo a Gabriel, porque nos matan a Gabriel directamente. Sí. Y nada, y después con absoluta impunidad, como dice Jennifer, y suena, a ver, suena increíble, porque yo tengo que decir que en un principio se hace cargo del crimen, dice, yo lo maté y no fue detenido. Digo, yo pregunto, Carlos, y a todos los televidentes, ¿vos matás a una persona? ¿Justificado o no? Porque a veces te vienen a robar y lo matan. ¿Vos vas preso directamente igual? Obvio. Después se verá si fue en legítima defensa, si fue otra cosa. Este tipo se fue a la casa. Claro. Hay un video que lo certifica. Le pregunto a Jennifer, ¿esto fue así, Jennifer? Él se dijo que él había sido el autor de la muerte de tu marido. Claro, de todo esto, lo que pasó con Gabriel, hay uno solo preso que se llama Jeremías. Sí. Pero él estaba manejando la moto. El que disparó fue Papu, y se ven los videos y todo. Ajá. Pero él no está preso. Él no está preso. Él estaba prófugo, pero yo fui a hablar con el fiscal y a mí me dice que él ese día no estaba, que el satélite, el celular de él, cuando lo capturaron, que es mentira eso porque nunca lo capturaron, que el satélite de ese día marca que él estaba en otro lugar. Como que quedo mentirosa yo, pero no es así, porque hasta mis cuñados, los vecinos, todos vieron que él estaba ahí ese día. Jennifer, ahora vuelvo con vos, porque me están diciendo que también vos recibís amenazas en este momento. En realidad, la familia de Gabriel está recibiendo amenazas. Ahora me contás eso, pero estoy viendo el video. En el video veo dos personas corriendo, Gastón. Que ahí lo mencionaba Jeremías y Papu, ¿no, Gastón? No, pero Jeremías y Papu están en la moto. No, no, las personas están corriendo, uno es Gabriel, el otro tienes que correr. Jennifer. Claro, los dos tibesos que se ven en el video que corren para el lado izquierdo, uno es mi cuñado más chico, que se llama Luciano, y el otro es amigo de mi marido. Ellos empezaron a correr porque estaban disparando. Claro. Cuando empiezan a correr todos, fue ahí donde le dan el disparo a Gabriel en el cuello. Claro, o sea, todos empiezan a correr, inclusive Gabriel. Claro. Y a Gabriel fue que le impacta el balazo. Pero la idea que era, o sea, ¿qué fueron? ¿A matarlo directamente a Gabriel? ¿Hubo alguna discusión previa? ¿Qué pasó, Jennifer, ahí? Que vos sepas. No, no, es que no había ninguna discusión, nada. Mi marido ya había escuchado tiros anteriormente. Fue hasta la casa de mi cuñada Fátima, porque a ella ya la habían entrado a robar tres veces. Entonces, como mi marido tenía miedo, porque ella está sola con los chicos, fue hasta ahí, y cuando él estaba volviendo, cuando vio que no pasaba nada, él se estaba volviendo para mi casa, y ahí fue cuando pasaron estas personas en la moto y empezaron a disparar otra vez. ¿Estaría vinculado a eso, entonces, al robo? ¿O a qué está vinculado este asesinato, Gastón? No, no, no. Pasa que estamos tratando de buscarle una cuestión lógica. Claro, para entender. Y no hay una cuestión lógica. Yo les voy a decir algo. Pasaron tirando tiros porque sí. ¿Se entiende? Pasaron tirando tiros porque sí. Pero, pará, pará. Lo mataron porque sí. Pero yo lo entiendo. Esta gente, ¿era costumbre de ellos que se movilicen por el barrio tirando tiros? O sea, ¿de qué estamos hablando? Sí, porque ellos se creen así como una mafia, porque ellos venden droga, porque ellos hacen como que manejan a todos los barrios, y como que ellos querían, ¿cómo se dice? Querían como poner orden, digamos, algo así. Ellos, los que asesinaron a tu marido. Jennifer, contame... Sí. Bueno, ¿qué estás sintiendo en este momento? Porque debe ser como una mezcla de querer hacer justicia, pero también angustia y tristeza por lo que te pasó, porque mataron a tu marido de golpe, porque sí. A mi marido me dejaron sola con cuatro hijos. ¿Cómo? Sí, me dejaron sola con cuatro hijos. ¿Cuatro hijos? ¿Cuatro hijos? Espera, Jennifer, contame un poquito más, entonces. ¿Tus hijos qué edades tienen? La nena más grande tiene nueve, el varón tiene siete, después tengo otra nena de cinco, y el bebé de dos años. Contame, Jennifer, ¿cómo era Gabriel? Y él no se metía con nadie, tampoco voy a decir que era un santo, un pan de Dios, pero él no se metía con nadie, estaba todo el tiempo en mi casa, o se iba a trabajar, venía y nada, se quedaba todo el tiempo ahí en mi casa. ¿Y como papá cómo era? Re bueno, la verdad que no tengo nada que decir. Y cómo le explicás a tus hijos, ¿no? Bueno, la más grande tiene apenas nueve años. ¿Qué es lo que te dicen de lo que le pasó al papá? Y nada, y ellos también como que dicen que tienen bronca porque no pudieron agarrar al que mató al papá y esas cosas. Y yo a veces no sé qué decir. Claro. Me extraña. ¿Me podés contar cómo es esto de las amenazas? O sea, vos estás sufriendo el asesinato de tu marido a sangre fría, como lo estamos viendo, y vos seguís recibiendo amenazas. ¿De parte de quién, Jennifer? De la familia de este Papu Ríos. De ellos recibo amenazas, yo y mis cuñados. ¿Qué te dicen? ¿Y qué te dicen en esas amenazas? Y nada, que ya nos vamos a regalar acá en el barrio, que ellos no son, así como diciendo, ninguno giles, que esto no va a quedar así, así un montón de cosas. Y la vez pasada entraron a mi casa los hermanos de esta persona con cuchillos en la mano. Yo fui a hacer la denuncia acá a la comisaría cuarta de Cuartel V. Y como habían pasado ellos, que ellos, la familia Ríos había llamado a ustedes, los de la noche, habían pasado que ellos eran un clan, una banda, y no es así. Eso quería aclarar también. Y los policías no me quisieron tomar la denuncia. A ver, Jennifer, dame un minuto. Al lado tuyo está la hermana de Gabriel, ¿verdad? ¿Tu cuñada? Sí. Quería hablar un minutito con ella. ¿Puede ser? Porque creo que ella recién quería decir algo. Hola, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, hola, buen día. Dayana me llamó. Dayana, contame, ¿vos también recibiste amenazas? No, yo no, mis hermanos. Del día uno que pasó lo que pasó con mi hermano, el padre que está preso, empezó a mandar mensaje diciendo al papá de mis hijos que él no estaba en ese momento, nosotros estamos separados. Él empezó a mandarle mensaje a él que le pare la bronca que el hijo de él no había sido. Cuando están todas las cámaras, igual en realidad las cámaras están cortadas porque solamente se ve la parte donde ellos vienen en la moto y van ellos caminando. Pero todo lo otro, donde mi cuñada está con mi hermano tirado ahí en el piso, donde Papu está con el hermano a los tiros, en la esquina como haciéndose los pistoleros y cuando quieren ir para lo de mi cuñada también a meterse, eso no sale en todo el video. ¿Por qué no sale? Eso es porque lo están cubriendo. Dayana, eso te iba a preguntar, ¿vos estás diciendo que el video está cortado? El video está cortado porque el video en realidad tendría que verse todo. Cuando nosotros vamos corriendo todo para la esquina, que Papu Río, él se llama Fabián Ríos, le dicen Papu. Él estaba tirado al lado de mi hermano con el fierro en la cintura, ahí donde mi hermano el menor, esto pasó a las 3 de la mañana que a mí me vienen a buscar acá, mi hermano el menor, yo le digo a este Papu, le digo, ¿vos qué haces al lado de mi hermano? Le digo, ¿no sos buen que le diste el tiro? Y me dice, no, no, no. Entonces mi hermano el menor ahí reacciona porque él estaba cuando pasó todo lo del tiro, estaba con mi hermano, mi hermano le empieza a pegar. Cuando le empieza a pegar, atrás había una multitud que eran como 30 ellos, eran como 30. De esos 30 estaban todos armados y cuando mi hermano lo lleva a este Papu Río, a las piñas, hasta la esquina, ahí uno que estaba vestido con una puffer negra, encapuchado, no me acuerdo la cara, tenía un pantalón gris nai, está por sacar un fierro que si no llega el patrullero, ese pibe le da un tiro también a mi hermano el menor por estar pegándole a Papu. A ver, Dayana, espera, espera. Entonces yo me quedo en blanco ahí. Sí, esperame un segundito. Gastón. Sí, yo tengo cuatro personas en escena como responsables de este crimen. Dos son los hermanos, Fafu Río y el otro hermano. Y hay dos que yo en principio los tenía detenidos a los dos. Uno es un tal Jere Klein y el otro es el conductor de la moto. Una moto que había sido robada horas antes, vamos a decirlo así. Para los investigadores la moto es robada. Pará, le quiero preguntar a Dayana si este Jere Klein ella lo conoce. ¿Quién es este Jere Klein, Dayana? No, en realidad ese tal Jere nosotros no lo habíamos nombrado en ningún momento. No sabíamos que él estaba. Es más, también estuvo un chico detenido que se llama Alex Mendieta, que él salió porque él no estaba. Y no sé por qué, eso también no está sentado en la causa, porque ellos también tienen el video completo. Porque este Papu Río, cuando mi hermano le pega, lo lleva corriendo para el lado de aquel a las piñas, que él alcanza a correr. El Papu este lo llama a todos los pies diciéndole que vengan, que le querían prender fuego a la casa. ¿Cómo ellos se pueden adelantar a hechos que todavía no estaban pasando cuando nosotros recién estábamos tirados con mi hermano ahí en la esquina? Él ya estaba adelantando lo que había pasado. Entonces, ¿cuál es la inocencia de él? Dayana, espera, contame. Contame un poco, ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué crees que pasó todo esto? ¿Quién es este Papu que amenaza a todo un barrio? Contame un poco si tu hermano tenía alguna relación con ellos, si alguien de la familia alguna vez tuvieron algún enfrentamiento, para entender un poco. Y la verdad que no, no sabría decirte, nosotros lo conocemos de años, no tuvimos problemas con ellos, no hay bronca, como se dijo en un primer momento, que dijeron que fue una guerra de narcos, nada que ver, eso es todo mentira. Él estaba en la casa de él tomando con los amigos, estaba en una juntada como normal, estaba mi hermano menor, a lo cual él se percata de que tiene llamadas perdidas de mi hermana. Como a ella le habían entrado a robar ya tres veces, entonces el celular de él le andaba mal, él le dice a mi hermano, entonces se van todos para la casa de mi hermana. Como él llega, mi hermana no lo atiende porque hacía un res frío ese día y él alcanza a llamarla ahí por teléfono, que están los últimos audios de él. Y bueno, entonces mi hermana le dice que no, que estaba todo bien, que ella había escuchado unos escopetazos y por eso lo llamaba. A lo cual él se vuelve con los amigos y ahí es donde vienen las motos, pero no sabemos por qué vinieron las motos, hacía los tiros. Este pibe Jerez está preso, es el único que está preso, cuando en realidad eran cuatro. Allá la justicia ya no es justicia, la verdad que yo lo dije de un primer momento. No tengo miedo a decirlo porque yo voy a hablar con la verdad. Yo de primer momento que me detuvieron, yo fui y le dije, esto no es justicia. Al final a los asesinos de mi hermano nunca lo allanaron, nada. En menos de un mes no te puede caer un allanamiento y a toda la familia, o sea, de la víctima. ¿Laiana? O sea, acá hay muchas cosas que no cierran. Laiana, queremos justicia, como quiere la familia y como quieren ustedes. Pero queremos también que que mató a Gabriel, pague lo que tenga que pagar. Nosotros los vamos a seguir acompañando para que ustedes puedan lograr la justicia que están pidiendo ahora. Y sobre todo, para que no los sigan amenazando, más allá de que asesinaron a tu hermano y encima tenés que recibir amenazas. En un ratito vamos a volver con ustedes, con vos y con Jennifer, ¿sí? Decime, así cerramos. Ah, bueno. Sí, igual ahí está viniendo mi mamá también. Bien, perfecto. No, quería decir que es más, mi cuñada tuvieron que ir a declarar hace poco y el muchacho que nos tomó de la declaración le dijo a la hermana de ella que haciendo todo esto de las cámaras, como que se complican más los que están detenidos. ¿Por qué? Si nosotros queremos justicia. Exacto. Pero, Diana, en un ratito... Nosotros no tenemos nada que esconder. En un ratito... O sea, acá hay algo que no quieren que salga a la luz. Posiblemente. Y yo no sé por qué lo limpian tanto a este pibe. Posiblemente. Esperá, espera, Diana. Que el hombre, el pibe este que le tomó la declaración... Yo en un ratito voy a volver con ustedes y me vas a contar más ribetes y más detalles de esta historia escalofriante que tiene como víctima a tu hermano, a Gabriel. Volvemos en un ratito con vos allí y con Jennifer Tamir y tu mamá. Bueno. Ya vuelvo, Juan. Bueno. Cómo no.